Hola, soy Nerea y os vengo a presentar el taller de Aquí hay química. En este taller vamos a hablar sobre el átomo y vamos a intentar entender cómo se juntan los diferentes átomos, qué tipos de enlace generan para formar toda la materia que nos rodea. Y para ello, como ejemplo, os voy a presentar este experimento de aquí. En este experimento vamos a hablar del enlace metálico. Y para ello, lo que vamos a hacer es intentar aislar átomos de plata que tenemos en una sal bastante especial y luego intentaremos ver esa plata. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una base, que en este caso va a ser agua del grifo. Tenemos aquí. Llenamos el tubo con agua y le vamos a añadir ahora un trocito de cable de cobre. Que veis aquí. El cobre es el elemento que necesitamos para que la plata, esos átomos, se puedan adherir a un elemento, en este caso, este cable. Y vamos a añadir el elemento principal, que es esta sal, que contiene los átomos de plata. Ahí está. Que al ir disolviéndose en el agua, se van a ir poco a poco adheriendo a el cable de cobre que tenemos aquí. Mezclamos un poquito y, como este es un proceso que lleva un poquito de tiempo, tengo aquí preparado el resultado. Aquí vemos un líquido azulado. Ese color es consecuencia de la oxidación del cobre en contacto con el agua. Y luego tenemos un elemento grisáceo, que es la plata que hemos conseguido aislar de la sal que teníamos. Todo esto y mucho más aquí, en Eureka Ciencia Museo A. Hasta pronto. ¡Gracias!